Esta semana en Estación 14 conoceremos a un exjugador y entrenador del fútbol Homeless, además un destacado entrenador y formador de Porteros de San Carlos. De cantar el himno nacional delante de tantísima gente y saber usted que anda esa camiseta es un peso enorme, pero es algo que uno se lleva para toda la vida. El lema de nuestra Academia de Porteros Blanco es formando más que un portero, no es solo atajar una bola, sino es soñar más allá y de eso se trata la labor de nosotros. Los espero esta semana junto a don Claudio Blanco en Estación 14.